Con mucho gusto recibo ya mis primeros invitados de la tarde, ellos son el compañero Ezequiel Figueredo Larcón, jefe del Departamento de Educación de Jóvenes y Adultos en Granma, y también con él Silvia Fernández Hidalgo, metodóloga de Historia en este departamento también de Jóvenes y Adultos. Bienvenidos ambos, desde ya la felicitación para ustedes, porque sabemos que el próximo día 24, una fecha bien histórica, pues estarán cumpliendo 62 años de creado del programa, y con el permiso de la dama, entonces vamos a hacerle el paso a Ezequiel para que nos diga de modo general de la fecha y también por supuesto los objetivos y el alcance que tiene este importante programa del sistema educativo. Bienvenido. Sí, cómo no. Muchas gracias. Buenos días para todos los televidentes. Precisamente estamos celebrando un aniversario más de la educación de jóvenes y adultos, ya son 62 años. Hemos venido trabajando en un programa que comenzó desde el mes de enero, con un sistema de actividades en los 13 territorios de la provincia, donde el objetivo esencial es ponderar la educación de jóvenes y adultos a partir de su significación social y también desde el punto de vista del impacto que tiene en nuestra población joven y adulta. Pues precisamente el próximo día 24 es el día que vamos a estar celebrando este importante acontecimiento para todos nosotros y hemos seleccionado el municipio de Río Cauto como sede del acto provincial para desarrollarlo a partir del cierre como tal de la jornada, teniendo en cuenta sobre todo que es muy importante destacar que esta educación ha tenido una implicación desde el inicio de la revolución. Sabemos que la campaña de alfabetización fue algo muy importante para todos los cubanos porque fue el preámbulo de uno de los logros más importantes que tuvo la revolución desde el punto de vista también social y educacional. Y la educación de jóvenes y adultos estuvo presente en este importante logro y a partir de este momento pues ha venido ganando el espacio dentro de todo lo relacionado con el perfeccionamiento y con el desarrollo del sistema educativo cubano. Es importante destacar que dentro de las actividades que estamos desarrollando en esta jornada por el 62 aniversario de nuestra educación, hemos estado desarrollando también o ponderando, por decirlo de alguna forma, la participación que ha tenido en la sociedad los cursos que hemos desarrollado para lograr esa integralidad en nuestro pueblo. Es decir, en este sentido, que el curso de superación para jóvenes que estamos desarrollando ahora es uno de los pasos más importantes que estamos contribuyendo para lograr que estos jóvenes se inserten a la sociedad a partir de que estamos atendiendo a los jóvenes desvinculados del trabajo, jóvenes que todavía no tienen definido qué van a lograr y qué aportes van a tener en la sociedad y creo que es muy importante porque la educación ha logrado que estos jóvenes se inserten de alguna forma y ya hemos atendido a más de mil jóvenes y de esta forma hemos logrado que también se inserten a la sociedad con un vínculo laboral y es otra de las aristas también que tiene nuestro sistema educativo. Creo que Río Cauto es un municipio que ha logrado avances en todos los indicadores que miden la eficiencia, o sea, los indicadores que nosotros evaluamos desde el Ministerio y teniendo en cuenta que todas las aristas o las modalidades de atención que tiene nuestra educación ha logrado esa calidad y por eso hemos seleccionado al territorio como sede del acto provincial que se va a estar desarrollando el próximo día 22. Decíamos al inicio que la fecha es el 24, decidimos hacerlo el 22, un poco para aprovechar el espacio del día de la semana y también para lograr mayor masividad en este sentido. Bueno, felicitar entonces a los riocautenses por este merecimiento y quisiera entonces que nos hablara de grosso modo de la estructura que tiene en la provincia este sistema de educación para adultos, todo a ver que no solamente ya están en las aulas de las escuelas sino también que llegan hasta los centros penitenciarios. Exactamente, nosotros tenemos 36 centros en la provincia, 5 centros penitenciarios y 13 escuelas de idioma. La educación de jóvenes y adultos comprende la atención en la formación y la superación de los idiomas, las escuelas de idioma que como decía son 13, tenemos una en cada territorio, pues atienden de forma intersectorial todas las solicitudes que hacen los diferentes sectores como vía de superación en los diferentes idiomas, según las características de los territorios y son los cursos que se abren para atender el inglés, el francés, el portugués, el alemán, etc. Y tenemos también las facultades donde la población puede acceder para superarse, en este caso tenemos la SOC, la FOC y EOC, bueno en el caso del sexto grado ya no es muy común en el territorio porque nosotros por los logros también que decíamos al inicio hemos logrado tener prácticamente un nivel cultural que favorece en nuestras juventudes en esta parte. Sí, como hablamos de la FOC serían las facultades de los gobiernos campesinos, que tanto han aportado también para vincular el estudio con el trabajo. Bueno, muchas gracias Ezequiel por este acercamiento. Converso con la profe Silvia porque sabemos que hay muchas más actividades para compartir, incluso personalidades del sector que deben ser reconocidas públicamente. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, como ya usted decía, estamos conmemorando el 62 aniversario de la creación de la educación de jóvenes y adultos y por supuesto desde la Dirección Provincial de Educación pues se ha estructurado todo un sistema de actividades previas al acto provincial que estarían cerrando el día 24 y que algunas de ellas quizás puedan extenderse hasta otro momento. Este, esta celebración tiene dos motivaciones fundamentales. Quiso la historia coincidentemente que la educación naciera un día 24 de febrero que justamente este 24 de febrero estaremos conmemorando el 129 aniversario del reinicio de nuestras luchas por la independencia y el día 27 de febrero pues bueno, también estaremos conmemorando el 205 aniversario del natalicio de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Entonces, de manera conjunta, desde un sistema de trabajo pues hemos planificado un grupo de actividades entre las que queremos destacar fundamentalmente las historias de vida a un grupo numeroso de trabajadores que tenemos que, algunos están con nosotros en el sector, otros ya no lo están porque están jubilados pero destacar los que tenemos jubilados, reincorporados, que una buena parte de su vida la han hecho en este nivel educativo. Entre ellos está por ejemplo, Rafaela Noría Corrales que hasta hace dos cursos anteriores se desempeñó por más de 20 años como la jefa de departamento en la provincia de este nivel educativo. Un beso para ella que se ve un montado en la casa la profe Rafaela. Néstor Estrada Acebo que tenemos planificado desarrollar, o sea, materializar una historia de vida y en el caso de Asela González Batista que también ha hecho su historia de vida en este nivel educativo. Bueno, muchísimas gracias. Felicitarlos a todos, también ustedes que son parte de este sistema tan importante en este 24 de febrero. Usted también, quédese con nosotros, tenemos mucho más para compartir. Recuerde, estaremos hablando de la ESEN, también de tránsito y no puede faltar las pequeñas ligas porque los vallameses están al VATI. Gracias.